Veintiuno tenía chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachitos le encantaba tronar cohetes Y al poco tiempo no eran de juguetes La capital no dormía, si andaba el plebe despierto Dino Chaná te traía de harto buen elemento Salgo igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre, cuál es la opción que te queda Darle hasta que topes y a lo que Dios quiera La verdad dio sin frecuencias, eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias, sabía donde me metía Siento vivir, me recio la vida La tierra come algo bueno, a ver si no le hago daño La última yo se las cuento, no respondieron mis brazos Cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra, al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia, que agarre el rollo, la raza No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia, que agarre el rollo, la raza No hay nada como la familia, que agarre el rollo Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio Si tu supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo, que tu eres mi tesoro Te quiero, si yo te quiero, si yo te quiero Música Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que me importan las noches de junio La luna de octubre o cualquier primavera Que me importan las noches de junio La luna de octubre o cualquier primavera Pa' venirte a traer serenata Tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que enciendas linternas Yo voy a turbar mucho tiempo tus sueños Si mañana te hicieran preguntas Les puedes decir que cantaba tu dueño Si después que me vayas me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das ya de veras Sigue pues acostada en tu cama Yo pienso esta noche seguirla gozando Porque llevo tu imagen en mi alma Y a cada momento te estoy recordando Si después que me vayas me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das ya de veras Cuando te acuerdes de mi Echale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Por nada se me quita Por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mis pensamientos Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderte El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, este día que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Aliento en mis labios Quemando mi piel Y no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Y en todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento en mis labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Veintiocho años en prisión Sé que se dice muy fácil Pero cumplí la condena Y les pagué por camarena Los agentes de la DEA Santiago donde nací Sierra de Badiraguato Sierra de los caballeros Si yo soy uno de ellos Muy caro pa' ser exacto Me gustó el negocio Tuve buenos socios Tenía que arriesgarme Me juzgaron chueco Me echaron un muerto Pa' poder juzgarme En la vida yo de nada Me arrepiento Lo hecho ya está hecho Llego el tiempo Ya que estoy ya de regreso Ya pagué por mi delito Por eso es que no me explico Hay gobierno en cada zona Y en la noria se rumora Que ahora me quieren los gringos Y es cierto Cometí errores Fue muy cara la factura Y espagué día con día Ahora les pido una vida Tranquila pa' mi familia Me gustó el negocio Tuve buenos socios Tenía que arriesgarme Me juzgaron chueco Me echaron un muerto Pa' poder juzgarme En la vida yo de nada Me arrepiento Lo hecho ya está hecho Llego el tiempo Ya que estoy ya de regreso ¡Yo sé ya de regreso! A la vida yo de nada Solo la verdad Yo les estoy yazidas ¡Mierdagate! Ha sido ya de regreso El marjeto Lo hecho ya está lista preference La vida yo decken Solo la selva Mis ochin Lo que les�ve Lo hecho ya está route Joder ¡ Même por eso ya está suite given estranya Solo la vuelta Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, lo vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos dejas un gran vacío, en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser lo mismo Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue Así es difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, como soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es difícil aguantar este golpe al corazón Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso, son suyos también Y estas lágrimas, son pensando en él El amigo que se fue El amigo que se fue Otra vez dijo que no Pero cuando me miró No le creí su respuesta Se volteó y no más sonrió Y otra vez me saboreó Con ese par de promesas Que se van y no regresan Otra vez dijo que no Pero no me convenció Y ya con esta es la tercera Por mí que sean las que quieran Que no va a ser la primera Que dice que no y me prueba Es el gusto que me queda Que vuelva a decir que no Mientras me robo su mirada Y si otra vez se me volteó Más chula se ve de espalda O que me des bienvenido No más comer la ganancia Voy a lograr el cometido Porque dicen por ahí Que el que persevera alcanza Y no pierdo la esperanza Que vuelva a decir que no Mientras me lo que se me va a hacer Mientras me robo su mirada Y no pierdo la esperanza Y no pierdo la esperanza Si una ronda Yo en un bosque Yo en un bosque me encuentro Comentando mi suerte fatal ¿De qué me sirve vivir entre las flores? Si una rosa puedo yo cortar ¿De qué me sirve vivir a tu lado? Entre jazmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir a tu lado? Entre jazmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? Perdón, destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde, ya la puerta se cerró Que fui muy cruel Dice cierto, pero ¿qué diablo le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver, eso ya no se va a poder Si me laves, te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laves, te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y sin mi maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me laves, te fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laves, te fue por tu culpa Si me laves, te fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y sin mi maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me vengo y hace un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apuro a su paso Ya cuando el sol se ocultaba Y atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Ay, vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo Y el nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo Y a la barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía Y en la ciudad de Obregón Y en la ciudad de Obregón Imploraban por su vida Cuéntanos de la región Que lo mató cara a cara Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la sierra Y acumbirá su venganza Ay, qué bonitas se ven las estrellas Hasta parece que brilla el mar Siento en mi pecho un gusto tan grande Porque a tu puerta le vine a cantar Ni con el más grande y rico tesoro Compararía jamás tu amor Porque te quiero más que a mi vida Y eres de toda la más linda flor Ay, qué feliz voy a ser en la vida Cuando sea dueño de tu corazón Voy a quererte y voy a enseñarte Las cosas más lindas que tiene el amor No se te olvide que yo soy tu dueño Y nadie puede ocupar mi lugar Y nadie puede ocupar mi lugar Yo te aseguro que de mis brazos Solo la muerte te va a separar Duerme chiquita y sueña conmigo Que yo contigo voy a soñar No dudes nunca de mi cariño Porque yo siempre te he de adorar No dudes se escuchar